Vamos, gente, aprovechad que ahora están las apps online. Yo me descargaré, por ejemplo, la aplicación, el emulador de Dreamcast, que lo había borrado sin querer. Y fijaros, ahora están todos. Obtener. Y una cosa súper importante que tenéis que tener en cuenta es que una vez se instale tenéis que ejecutarlos. Súper mega importante, ¿vale? Mantenemos presionado para abrir y hay que ejecutarlos al menos una vez, como estáis viendo, ¿vale? Para que no... porque si no lo ejecutáramos no se guardaría, ¿eh? Así que vamos a hacer lo mismo con el otro que borré sin querer, que sería el emulador de PSP oficial, obviamente. Si veis que el servidor de Discord no os carga, simplemente le dais aquí a actualizar. Y Zasca. Recordad, ya vimos en un vídeo anterior cómo tenéis que acceder a este Discord, ¿eh? Importantísimo. Y este canal, sobre todo, de Retail Announcements. Y este de aquí, el de PSP, que no lo tengo. Así que aprovechad, ¿eh? Descargad el RetroArch, descargad lo que sería Retropad si no lo tenéis, y descargad todo lo que esté en vuestro alcance, ¿vale? Y súper importante, una vez se instale, ejecutarlo, ¿vale? Ejecutarlo. Zasca. Ya está ejecutado. Así ya no pasa nada y no lo perderemos nunca. ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta que esto es sumamente especial, que lo ejecutéis. ¿Ok? Vamos al Discord otra vez. Hay ports también, algún que otro... Pues... Utilidades, descargarlas todas, ¿eh? O sea, fijaros, el emulador están actualizados. El de Xbox... Perdón, el de PlayStation 2 también, ¿eh? O sea, descargarlo todo lo que podáis. RetroArch. Estará en la última versión. Yo RetroArch, sinceramente, lo voy a volver a descargar. Lo demás lo tengo todo, ¿vale? El Retropass también lo tengo, pero bueno, lo bajaría porque ya hay soporte ahora con... Con Dolphin, ¿vale? El añadido soporte para Dolphin, que antes no estaba. Así que, bueno, como veis, ya tenemos aquí nuestro Retropass. Esto es un frontend para que podamos arrancar un montón de cosas. Fijaros, la primera vez siempre hay que habilitar, pues, estas cositas de aquí, ¿vale? Y darle al... Al... Al back. A veces no va. No va al back, a veces. Ah, vale, claro, porque no encuentra el fichero de Retropass. No tengo el disco duro conectado, así que no puedo utilizarlo. Pero bueno, ya está instalado. Lo hemos ejecutado. ¿Vale? Y el viejo mío está por aquí. Yo tengo otro ya. Fijaros. Porque cambian de ID. Si me voy a mis grupos de emulación, como veis, tengo este Retropass. ¿Vale? Que tampoco arrancaría ahora mismo porque, como veis, no tengo el disco duro conectado. Pero bueno, no pasa nada. Voy a borrar el antiguo, que sería este de aquí. ¿Vale? Así que le voy a administrar la aplicación y desinstalar todo. Desinstalar todo. Quitar. ¿Vale? Y me he quedado, obviamente, con este, que es el nuevo. ¿Vale? Así que, bueno, ya tengo el nuevo. El viejo lo he quitado. Y súper importante. A ver si hay algo más que me haya podido dejar. Creo que no. Bueno, el emulador de Play 2. Creo que lo tengo actualizado. El Retroarch. ¿Vale? El Retroarch es el único que me haría falta a mí. Pues directamente me descargo el Retroarch. Es magnífico que podamos descargar todo esto. O sea, sin hacks en nuestra consola. Sin poner en peligro nada. Ni peligro de baneo, ni nada. Y el Retroarch. Lo demás ya lo tengo todo. Así que no me haría falta. Retroarch. Pam. Lo obtengo. Este pesa un giga y algo. Más o menos. ¿Vale? Que me voy a estar un poquito más en instalar. O descargarse en este caso. Pero sería la forma de tenerlo todo. Yo el Retroarch antiguo que tengo no lo voy a eliminar de momento. ¿Vale? Ya que, bueno, tengo unas configuraciones ahí hechas. Pero para que no tenga nunca Retroarch. Pues que lo instale. ¿Vale? Si lo abrimos. Hay que ejecutarlo. ¿Vale? Como veis, está esto así bastante feo y tal. No pasa nada. Vais aquí al menú principal. Actualizador en línea. Y le dais aquí donde dice actualizar recursos. Y esto automáticamente, pues, hará un zasca manzasca. Como veis, se realiza automáticamente. Y ya está. ¿Vale? Ya tenéis el Retroarch totalmente configurado. Como debería de estar. ¿Eh? Podéis cambiar de temas. O incluso podéis ir aquí a actualizar en línea. Y también podéis actualizar lo que será el perfil de mandos, trucos, base de datos, superposiciones y shaders. Sería opcional. Pero lo podéis hacer si gustáis. Y ya está. Ya tenéis Retroarch instalado. No me he fijado en la versión que era. ¿Vale? La versión lo pone abajo a la izquierda. Ahí. ¿Vale? La 1.14.0. Que si realmente nos fuéramos a la página oficial de Retroarch. ¿Vale? Lo voy a enseñar para que lo veáis. Si nos vamos a la página oficial de Retroarch. Nos vamos a Download. O bueno. Aquí es. A ver si sale la última versión. Es la última versión. La 1.14.0. ¿Vale? Está actualizado al día. Así que no tenéis ningún tipo de problema. Fijaros. Es la versión estable. La 1.14.0. Es la que tenemos instalada. Bueno. La que hemos puesto ahora mismo. En nuestra Mega Xbox. ¿Vale? 1.14.0. Todo actualizado. Con los núcleos actualizados. ¿Vale? Aquí obviamente. Muy importante. ¿Vale? Aquí tenéis que actualizarlo en línea. Y descargador de núcleos. ¿Ok? Y como veis. Bueno. No sé si vienen ya instalados. Creo que no. Para descargar. Por ejemplo. Si queréis jugar a juegos de SNES. O de NES. Tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Tenéis que darle aquí. Para que se descargue. Obviamente. El núcleo. ¿Vale? Si salimos y entramos. En teoría. Estarán todos descargados. Creo ya. ¿Vale? Es que a veces. Según que sistemas. PSV. No sé. No me acuerdo que sistemas. Muchas veces. Cuando instalas RetroArch. Pues no se te descarga directamente. Con los núcleos. Y cuando quieres descargar un juego. Dice que no hay núcleo. Para lanzar el juego. Pues claro. A veces tienes que ir a actualizador de núcleos instalados. Y ahora. Pues aquí. Por ejemplo. Se descargarían todos. O se actualizarían todos. Y te quedaría todo perfectamente. Os lo digo. Por el dado caso. Justamente. Viñera sin cores. O sea. Sin núcleos. Pues que le deis aquí. A descargador de núcleos. Y le dais uno por uno. El que vosotros queráis. O aquí directamente. Y bueno. Yo que sé. O por aquí. ¿Vale? Aquí directamente. Podéis actualizarlo todo. Desde. La propia consola. Sin necesidad de hacer nada. ¿Ok? ¿Makay? Así que nada. Cualquier duda. Cualquier comentario. Es sumamente bienvenido. Que tengáis un buen día. Y disfrutad de todo esto gratis en vuestra Xbox, Xbox One, One X, Series S y Series X Capitanes.